Mi nombre es Elizabeth, soy estudiante, soy de la carrera de Psicología y soy anfitriona. Mi nombre es Miguel, estudio Psicología y soy del Ayo de Anfitrionics. Me llamo Natalia, estudio Ciencias de la Comunicación y también soy anfitrión. ¿Conoces a los nuevos usuarios por la cara de asombro que ponen al entra? Están como perdidos y siempre como que entran y dan la vuelta para ver todo lo que hay alrededor. Le llama mucho la atención como tiene su jardín y es como un lugar muy tranquilo en medio de todo lo que es la ciudad y todo lo que tiene alrededor. He visto a otra gente que igual le gusta mucho la experiencia que tiene aquí en la biblioteca y sigue manteniéndose en contacto con nosotros o se vuelve usuario habitual y nos ven y nos saludan. Llega mucha gente de otros países con mucha curiosidad sobre cómo es la vida no solo siendo de estudiantes, sino cómo es que la sociedad está integrada dentro de la ciudad y a mucha gente le sorprende ver una biblioteca tan grande donde todo es gratis y que viene una cantidad inmensa de gente. Sí me ha tocado mucha gente que llega a veces como que frustrada de todo el estrés de la ciudad. Se quedan muy agajados, muy estresados, muy tensos. Hubo una ocasión, hubo un señor, se pasó ahí como 15 minutos quejándose de todos nosotros, pero cuando se fue, se fue feliz y se fue contento. Se fue mucho más tranquilo porque ya había sacado todo lo que tenía que decir y todo lo que se quería quejar, entonces, bueno, ya me voy, gracias. Lo más genial es que les cuentas que todo es gratuito y que nosotros estamos al servicio de ellos. Entonces, cuando tú ya le vas explicando cada detalle de la biblioteca y cada rincón, la gente se queda maravillada y, bueno, se queda con una satisfacción de lo que estamos haciendo nosotros y lo que está haciendo la demás gente, es muy maravillosa y de que no solo es una biblioteca para venir a estudiar y a leer, es una biblioteca viva. Es como un servicio social para ayudar a la gente y no te tienes que comprometer a nada, es por tu propia voluntad, llena como ciertas expectativas de ti mismo de lo que puedes llegar a lograr. Siempre me llamó la atención mucho la biblioteca, tanto de manera así como estudiante de usuario y también como para pasar el tiempo. Entonces, cuando vi que salió la convocatoria, me llamó mucho la atención poder conocer la biblioteca desde otro ángulo, desde otro punto de vista, porque siempre ha sido un lugar que me gusta mucho. La biblioteca Vasconcelos es un lugar donde paso mucho tiempo, tanto por la escuela como por pudo ocio, y entonces siento que el designer voluntario es una manera de regresar un poco de todo lo que me da la biblioteca y hacer un lugar mejor para las demás personas.